Sí, por supuesto, nosotros ya hemos tenido una reunión con nuestro comandante Evo y el Pacto de Unidad y dirigentes del país. Asimismo, ¿no? Verificando el Coliseo ya para llevar adelante el Congreso mañana. Y asimismo invitamos a nuestros militantes, a los sectores sociales que pueden llegar aquí tan bonito el Coliseo para llevar el Congreso de Movimiento al Socialismo a la cabeza de nuestro comandante Evo y a la cabeza del Pacto de Unidad. Está en camino Pando, Gualtarija y, por supuesto, más tarde salen los otros departamentos. Tienen un cupo, los titulares, de 150 para abajo. En el caso de La Paz, de Santa Cruz, tiene 150 titulares. Pero no solamente están viniendo titulares, también están viniendo adscritos, delegaciones. Apartemente de los delegados titulares, adscritos están viniendo. También de las varias regiones, también van a estar presentes acá en este Congreso del Movimiento al Socialismo. En varias ocasiones le dije a los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral, si hoy no vienen a supervisar, nosotros vamos a resolver en las carreteras, en las calles, con los siete vocales. Y así ellos aclaran que están sometidos al Gobierno Nacional, así es que también con Luis Arce Catacora vamos a resolver en las carreteras, en las calles, sobre este del Movimiento al Socialismo. Pero jamás vamos a aceptar que nos quiten la cicla o proscribir la cicla. Así es que nosotros vamos a respetar la cicla del Movimiento al Socialismo y también vamos a respetar la candidatura de nuestro comandante Evo Morales.